Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Hemos acordado que es lo importante Ponernos en marcha, ponernos a trabajar Y que mañana mismo ya se realizará la primera reunión Entre los equipos de Ciudadanos y el Partido Socialista Daros cuenta de la reunión que he tenido con el señor Rivera Con el líder de Ciudadanos Él ha explicado bastante bien cuál es el contenido de esa reunión En primer lugar, agradecerle, por supuesto, su buena disposición Al diálogo, al entendimiento Al sacar a España de esta situación de bloqueo En la que durante estos últimos más de 40 días Le metió el principal líder del Partido Popular El señor Rajoy El señor Sánchez realmente Tiene el encargo de intentar formar gobierno Independientemente de todo lo que se oye por ahí adelante E independientemente de todo lo que oiremos a lo largo de las próximas fechas Ese gobierno va a necesitar el concurso de Podemos Izquierda Unida Y el apoyo de los partidos independentistas No es el escenario hacia el que hay que ir Pero, por supuesto, si los partidos políticos tradicionales Son incapaces de producir acuerdos en torno a sí Que son a los que les toca la capacidad, la iniciativa de gobernar Aunque hayan estado peleando para que no le toque al uno Y luego no le toque al otro Si hay que devolverle la palabra a los españoles Nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo español hable Pero no ese es el escenario al que hay que ir Creemos que ahora mismo hay dos escenarios de acuerdo posibles encima de la mesa Y que hay que decidirse por uno por otro Lo que no sé, señora Levy, es si el principal obstáculo que encuentran ustedes Para conseguir que algún partido vote de la mano del Partido Popular Es precisamente este asunto, el de la corrupción Mire, el presidente que aspira a ser el próximo presidente del gobierno En su anterior etapa, Mariano Rajoy y todo su gobierno No ha tenido ninguna sombra de la corrupción Ni malas actuaciones, ni ha sido imputado Esa es la persona que quiere presentarse Y por lo tanto yo creo que ha de centrarse en eso Y desde luego no buscar excusas ni parapetarse en otro tipo de cuestiones ¡Grabaja! ¡Suscríbete al canal! 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 La conclusión más firme es que si se repitiesen elecciones, ¿se volverían a repetir los mismos resultados o serían similares? ¿Esto es así? Sí, sí, totalmente. Yo creo que el gran titular a destacar esta encuesta del CIS, que no olvidemos está hecha entre el 2 y el 11 de enero, por lo tanto, en algunos aspectos ya se nos ha quedado vieja. Lo que destaca básicamente es la estabilidad, es decir, la gente está satisfecha más o menos con cuál fue el sentido de su voto en las pasadas elecciones y si uno descuenta el margen de error, porque el margen de error de esta encuesta es de dos puntos, por lo tanto, cualquiera de los partidos puede sacar dos puntos más o dos puntos menos del punto fijado como valor basal, digamos, pues se ve que todos los partidos se mueven dentro de ese margen, salvo el Partido Socialista que pierde un poco. Y si después descompones los flujos, te das cuenta que realmente los que crecen lo hacen sacando algunos votos extra del recuerdo de voto o de la abstención, mientras que las fugas que tiene el PSOE, pues por ejemplo, son casi más los flujos que hay a Izquierda Unida que, por ejemplo, a Podemos. Por lo tanto, parece que pese a todo, el panorama se ve muy, muy, muy estable. ¿Porque se produce mucha variación por el hecho de que haya pasado tanto tiempo desde que se realizó esta encuesta? Sí, yo tengo la impresión de que sí, porque fijaos, en el interino hasta la llegada de la situación actual han pasado hechos destacables, como por ejemplo el que una de las coaliciones territoriales de Podemos, Compromís, haya decidido formar grupo propio. Y esto ya nos genera algunas dudas, porque normalmente los analistas lo que hacemos es combinar el voto de Podemos y sus coaliciones territoriales, pero no tenemos la certeza de que si se repitieran nuevas elecciones, esa misma fórmula fuese la preferida. Como poco tendrían que renegociarse esas coaliciones territoriales. Y no sabemos si, por ejemplo, Compromís querría ir solo, porque incluso las mareas ya dicen que en Galicia podrían ir también a una competición en solitario. Así que no sabemos muy bien cómo las tenemos que combinar, y ese, por ejemplo, es un elemento que podría hacer cambiar la suma. También el hecho de que ahora, por ejemplo, la iniciativa política está en manos del Partido Socialista, y por lo tanto, esto le va a dar necesariamente más visibilidad y calma a sus divisiones internas. Sabemos que el electorado suele penalizar a los partidos que están divididos, y cuando se hizo el campo, entre el 2 y el 11 de enero, el Partido Socialista estaba en una guerra interna total, y ahora eso puede al menos haberse detenido, mientras que Sánchez intenta formar gobierno. También han emergido nuevos casos de corrupción en el caso del IPP, por lo tanto, podría ser que esto, aunque no generara una salida importante de voto, sigue cortocircuitada al que pudiera crecer. Por lo tanto, hay cosas que han podido variar, que pueden haber modificado un poco el sentido del voto de los españoles, pero en cualquier caso, insisto, ahora mismo la foto es estabilidad. Fíjate que estoy viendo, bueno, estabilidad o inestabilidad según se mire, porque es verdad, estabilidad en el voto, pero es verdad que este escenario es vendido como un escenario muy inestable, ¿no? Pero estoy viendo la portada del ABC, y dice, el CIS debilita aún más a Sánchez frente al chantaje de Iglesias, dice el ABC, porque Podemos supera en un punto con cuatro al Partido Socialista. Parece que lo que sí que observamos es que Podemos habría optado por forzar unas nuevas elecciones. Por lo menos lo veíamos en los primeros días, ahora no sabemos muy bien dónde están las posiciones, ¿no? ¿Sería muy complicado el resultado para Podemos? ¿Se podría deteriorar de aquí a las elecciones? Bueno, respecto a lo de estabilidad, me refiero a estabilidad respecto al 20 de diciembre. Sí, 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 entiendo. Las preferencias, ¿no? Cuidado con respecto a lo de la diferencia del sorpaso por puntos. Fijaos que aunque ahora Podemos esté, incluso asumiendo que las coaliciones vayan juntas por encima del PSOE, están en empate técnico. Es decir, eso supone que cualquiera de los dos puede pasar delante en votos. Pero no olvidemos que por la distribución territorial del voto, el Partido Socialista suele tener más voto en las circunscripciones pequeñas y medianas. Y esto se traduce en un pago en escaños muy superior. Por lo tanto, puede ser que el Partido Socialista sigue siendo, dentro de la izquierda, el partido que obtendría más escaños. Entonces, cuidado aquí porque pensemos que unas nuevas elecciones tendrían lugar dentro de por lo menos seis meses. Tres o seis meses. Y pensemos que las cosas pueden haberse modificado mucho para entonces. Tenemos que ver cómo va el proceso de negociación. ¿Cuál de los dos actores, si no hay finalmente acuerdo, es acusado como el responsable de no haberlo llevado adelante? Si el liderazgo continúa al frente del PSOE mismo o se produce un reemplazo. ¿Y quién lo haría? ¿Y en qué circunstancias? Si las cualidades territoriales se reeditan o no. Ahora mismo yo tengo la impresión de que Podemos no tiene tan claro el que el sorpaso sea posible. Es decir, por supuesto que puede darse, no es duda eso. Pero cómo se vende eso cara a los votantes es fundamental. Y ahora mismo hay una situación en la que están divididos entre dos almas. Un alma que sí que se apresta más a pactar, porque entiende que puede ser una oportunidad para al menos arrancar el gobierno y ser influyentes desde el Congreso, sacar políticas públicas. Y quizá irnos a unas elecciones más pronto que tarde, pero al menos habiendo permitido más desgaste al PSOE desde la Moncloa. Y hay otra que no, hay otra que quiere forzar directamente las elecciones porque se ven fuertes. Entonces yo entiendo que un poco de ese debate que hay entre esas dos almas es de la que surgirá la opción de que haya un pacto. ¿Y Ciudadanos? Porque al principio lo observábamos como miraban a una repetición de elecciones casi con pánico. ¿Realmente el resultado podría ser tan malo para ellos? Hombre, sí se apunta de nuevo estabilidad, pero sí que es verdad que cuando miras el promedio de las encuestas, en general es el partido que más podría bajar. Según el promedio podría perder más o menos 1,2 puntos. Que parece que no es mucho, pero como ahora mismo está en el 13,5 en las elecciones pasadas, el sistema electoral ya le comienza a penalizar. Pensemos que para que el sistema electoral más o menos te deje indemne, necesita sacar más de un 15% nacional. Y Ciudadanos ya está por debajo. Hoy de sus cuatro millones y medio de votantes, ya medio millón se quedó sin obtener escaños. Si bajara a unos pocos puntos todavía le haría más daño al sistema electoral. De ahí que Ciudadanos suele decirse que tiene incentivos para intentar forzar o formar algún tipo de coalición o permitir que arranque la legislatura, ya sea por activo o por pasivo. Es decir, ya sea votando a favor del candidato o ya sea absteniéndose. Porque al final entiende que desde el Congreso puede mostrarse como un partido más conciliador, sobre todo porque intentan colarse en el espacio entre PP y PSOE. Y a partir de eso intentar ganar cierta ventaja. Porque se vio durante la campaña electoral y ellos mismos no reconocieron que tienen un partido que todavía tiene problemas. Es decir, tuvo un desempeño bastante malo durante esa campaña y ellos no se ven suficientemente fuertes como para poder afrontar una dentro de muy pocos meses. Oye, y hablabas de la visibilidad del Partido Socialista. El hecho de que Pedro Sánchez ahora sea el candidato y tenga esa visibilidad, y tenga los focos colocados sobre sus gestiones, ¿eso refuerza? ¿Podemos pensar que Pedro Sánchez, que no era, previsiblemente no parecía que fuera a ser el presidente de gobierno, desde luego ni siquiera desde que llega a la Secretaría General, pero ¿puede convertirse en presidenciable? ¿Esto le puede dar la suficiente fuerza? Sí, hombre, yo tengo la impresión de que le da algo que es fundamental para él y es un respiro interno. Es decir, ahora mismo el Partido Socialista se va a cohesionar detrás de él de manera temporal mientras que realiza el proceso de negociaciones y de gestiones. Esto, por lo tanto, le deja cierto espacio. Y al final se convierte en la bala de plata que tiene Pedro Sánchez, porque los intereses de la dirección socialista van a intentar formar, o sea, están alineados con la idea de formar gobierno a toda costa, porque sabe que si no puede ser desplazada. Del mismo modo que la dirección popular va en sentido contrario. Es decir, la única oportunidad de supervivencia de Mariano Rajoy está en que Pedro Sánchez fracase en esa negociación. Y yo tengo la impresión de que ahora el que los focos estén centrados en él puede ser positivo en la medida en la que le dé estatura presidencial. Es decir, le convierta como en el candidato viable para conseguir formar gobierno. Y esto siempre le puede reforzar frente al electorado. Así que es normal que en ciertos círculos del Partido Popular se haya criticado a Mariano Rajoy por haber cedido en la iniciativa, porque al final es cierto que en un entorno fragmentado como este, quien tiene la iniciativa, quien es el formador de mayoría, pues obviamente gana momento mediático. Y eso es útil, sobre todo para ir poniendo, digamos así, los raíles si estuviese unas nuevas elecciones para ese también posible proceso interno que diría el PSOE. Pues Pablo Simón, te agradezco muchísimo, Pablo, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias, muy amable. Un abrazo. Dice Red Caos en Twitter, dice, toda la campaña haciéndole la pelota a Ciudadanos, pese a las encuestas falseadas y ahora criticamos la campaña. Es verdad que se produjo un, vamos, un hinchazón absolutamente artificial sobre las expectativas que tenía Ciudadanos, pero qué giro ha pegado, ¿no? Qué giro tan singular, porque parecía que era un partido de... Ellos se anunciaban como una suerte de partido de centro progresista. Y sin embargo, la percepción de los ciudadanos, luego veremos la percepción de los ciudadanos, es que es un partido claramente de derechas, ¿no? Así que, bueno, el caso es que es verdad que tenemos una situación verdaderamente llamativa, se están produciendo los pactos. Algunos pactos, a la desesperada veo algunos mensajes que estáis enviando que dicen, hombre, claro, es que Pedro Sánchez está jugando a todo o nada, se está jugando la cabeza. Y si no aprovecha este momento, es posible que no tenga futuro dentro del Partido Socialista, ¿no? Que traten de quitárselo de medio. El caso es que es verdad, se están produciendo las conversaciones y ayer hubo un encuentro entre Albert Rivera y Pedro Sánchez. Y cuando terminó el encuentro, pues hubo algunas declaraciones. Sánchez abrazando a Ciudadanos. Daros cuenta de la reunión que he tenido con el señor Rivera, con el líder de Ciudadanos. Él ha explicado bastante bien cuál es el contenido de esa reunión. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, su buena disposición al diálogo, al entendimiento, al sacar a España de esta situación de bloqueo en la que durante estos últimos más de 40 días le metió el principal líder del Partido Popular, el señor Rajoy. La verdad es que a veces me encantaría que este programa tuviera un toque cómico. No lo quiero hacer porque luego yo sé que esto tendría consecuencias y entonces no sería bien interpretado y esto es un programa informativo donde somos muy serios, pero eso correspondería más al programa de Wyoming. Pero claro, escuchando a Pedro Sánchez hablar en esos términos es que es como... Daros cuenta de la reunión que he tenido con el señor Rivera, con el líder de Ciudadanos. Él ha explicado bastante bien cuál es el contenido de esa reunión. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, su buena disposición al diálogo, al entendimiento, al sacar a España de esta situación de bloqueo en la que durante estos últimos más de 40 días le metió el principal líder del Partido Popular, el señor Rajoy. Que hemos acordado lo importante, ponernos en marcha, ponernos a trabajar y que mañana mismo ya se realizará la primera reunión entre los equipos de Ciudadanos y el Partido Socialista. Bueno, basta. Basta porque si no esto me va a pesar, ya tengo algún amigo que me va a decir, en fin. Bueno, pero el caso es que se ve, no voy a profundizar en esto, pero se respiran, se respiran aromas de acuerdo. Depende del periódico que leamos, también os lo digo, porque, por ejemplo, dice el periódico El País en su portada, dice Rivera supedita todo pacto con el PSOE a que participe el Partido Popular. Ayer, sin embargo, tampoco es que nos pareciera entender esto. No nos pareció entender esto. Puede que haya un juego ahí de cromos, pero resulta verdaderamente difícil imaginarse al Partido Popular en una gran operación para apoyar a Pedro Sánchez. Yo no sé si eso es posible o no, pero desde luego, vamos, tiene una pinta de difícil. No me puedo imaginar cómo se podría hacer eso. El caso es que escuchamos a Mariano Rajoy acusando al Partido Socialista de estar acercándose a los extremos. Decía, es que necesitan a los independentistas para pactar. El señor Sánchez, realmente, tiene el encargo de intentar formar gobierno. Independientemente de todo lo que se oye por ahí adelante e independientemente de todo lo que oiremos a lo largo de las próximas fechas, ese gobierno va a necesitar el concurso de Podemos, Izquierda Unida y el apoyo de los partidos independentistas. A mí lo que yo lo que metemos es que está tan silencioso el Partido Popular que miedo da la reacción que podrían tener. Imaginaos que se consigue ese pacto imposible, que desde luego yo, vamos, lo veo claramente, en este momento claramente descartado, pero imaginaos que de pronto la izquierda consigue gobernar. Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Las Mareas, Esquerra Republicana o PNV. Imaginaos el lío, los cuatro años que daría el Partido Popular. Bueno, luego escucharemos a Andrea Levy porque el cachondeo que hubo ayer, que fue trending topic durante horas por un comentario que hizo en Más Vale Tarde como Amén Mendizábal, que fue una cosa buena. Luego lo escucharemos, ya lo habéis escuchado en la entrada. Pero bueno, el caso es que ayer Albert Rivera, poniéndonos serios, hizo una descripción de en qué consisten los pactos que van a comenzar a negociar con el Partido Socialista. Y habló de cinco ejes sobre los que pivotarán las conversaciones. Mañana ya por la tarde haremos esa primera reunión con una mesa de negociación que va a tener cinco ejes fundamentales. El primero de ellos va a ser las políticas sociales y la lucha contra el desempleo. Y el segundo de ellos, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El tercero de ellos, la reforma constitucional. El cuarto, la economía y la política fiscal. Y el quinto, Europa en nuestra posición en el mundo, en nuestra política exterior. Bueno, el periódico El País lo que dice es que no va a haber pactos si no participa. El Partido Popular dice que lo ha supeditado todo eso, el líder de Ciudadanos. Y dice El País que Albert Rivera ha llamado a Rajoy para iniciar una negociación paralela que el presidente en funciones defiende ante los diputados populares su continuidad. Y que Podemos, dice, sobrepasa a los socialistas en un sondeo del CIS sin grandes cambios. Y aquí la cuestión está en, primero, si se le puede atribuir o no a Podemos el deseo de repetir unas elecciones, que eso es dudoso, en esto hay teorías, podría ser que les beneficias el resultado electoral. Pero creo que son perfectamente conscientes del enorme riesgo que se corre porque unas elecciones las carga el diablo. Puede pasar cualquier cosa. Pero en todo caso, ayer Iñigo Errejón, ante esa pregunta, contestó diciendo hombre, no es un escenario que tranquilice a nadie. No es un escenario al que tuviéramos que ir. Creo que sería un escenario que mostraría una falta de capacidad de equilibrios y de acuerdos. No es el escenario hacia el que hay que ir. Pero, por supuesto, si los partidos políticos tradicionales son incapaces de producir acuerdos en torno a sí, que son a los que les toca la capacidad, la iniciativa de gobernar, aunque hayan estado peleando para que no le toque al uno y luego no le toque al otro, si hay que devolverle la palabra a los españoles, nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo español hable. Pero no ese es el escenario al que hay que ir. Creemos que ahora mismo hay dos escenarios de acuerdo posibles encima de la mesa y que hay que decidirse por uno por otro. Lo que no sabemos muy bien es dónde va a estar el equilibrio de la decisión porque, además, repetir unas elecciones tendría unas consecuencias muy inciertas. No sabemos cómo la corrupción acabaría afectando al resultado electoral para el Partido Popular, que, insisto, lo veníamos diciendo durante toda la semana, se deshace como un azucarillo por Valencia. Empezamos comunidad autónoma por comunidad autónoma y vemos graves casos de corrupción, por no hablar de la sede del Partido Popular, de los tesoreros imputados, la destrucción de los discos duros, la financiación ilegal, en fin. Pero el caso es que, dice Ángel García en Twitter, dice, el Pepe esconde unas en la manga, dice, pero es que es verdad que con la corrupción tiene la autoestima tocada. Bueno, tiene la autoestima tocada relativamente. Ayer Andrea Levy estaba siendo entrevistada en el programa de Mame Mendizabal, en la sexta. Y entonces, durante la entrevista, le preguntaron por cómo estaba el estado de ánimo y cómo afectaba la corrupción a su partido. Y Andrea Levy saltó con esto. Lo que no sé, señora Levy, es si el principal obstáculo que encuentran ustedes para conseguir que algún partido vote de la mano del Partido Popular es precisamente este asunto, el de la corrupción. Mire, el presidente que aspira a ser el próximo presidente del gobierno en su anterior etapa, Mariano Rajoy y todo su gobierno no ha tenido ninguna sombra de la corrupción ni malas actuaciones ni ha sido imputado, ¿no? Esa es la persona que quiere presentarse y por lo tanto yo creo que ha de centrarse en eso y desde luego no buscar excusas ni parapetarse en otro tipo de cuestiones. Ni sombra de la corrupción ni malas actuaciones ha tenido Mariano Rajoy. Hombre, dice tu tesorero, tu tesorero, el señor Bárcenas que le tiene grabado recibiendo dinero negro. Igual eso no es sombra de la corrupción. Hombre, you only feel your dreams of freedom Hombre, your heart is made to live in freedom El periódico a veces aportada que comentábamos con Pablo Simón que retrata una especie de Pac-Man unos comiéndose a otros en la portada y dice el CIS debilita aún más a Sánchez frente al chantaje de Iglesias primer barómetro de 2016 claro, el Partido Popular propone cosas pero para el ABC si las propone Podemos está chantajeando dice Podemos supera en 1,4 puntos al Partido Socialista que sigue en caída tras el 20 de diciembre mientras el PP y Ciudadanos se mantienen casi estables dice el ABC El periódico El Mundo en su portada dice Sánchez exige a Rajoy pactar toda medida sobre Cataluña recuerda al líder del PP que el rey le propuso la formación de gobierno ya me lo salió corriendo y el presidente en funciones replica llamando a Rivera para abrir una vía de diálogo frente al separatismo también el futuro gobierno afrontará un ajuste de 20.000 millones Bruselas calcula que el déficit español se ha elevado al 4,8% y debe reducirse al 2,8% a fin de año equivale al gasto en personal de todos los ministerios esto es verdaderamente significativo porque en la campaña electoral todos escondieron esto todos escondieron esto especialmente el Partido Popular que es perfectamente consciente alertamos de ello porque Bruselas lanzó el aviso dijo que iba a haber que se iban a tener que producir recortes y el Partido Popular dijo que no que no era así que los grandes recortes habían terminado hablan de reformas algunas reformas necesarias pero estamos hablando de 20.000 millones que se va a comer el que llegue al gobierno y será acusado de mala gestión etcétera 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 todo el lío que ya conocemos en este país 20.000 millones esperan al que gane las elecciones para ser recortados la razón la UDEF pide Hacienda los datos de Iglesias y de Rejón de 2011 y 2012 y primer caso de una embarazada con el virus Zika en España vamos a hablar también de esto porque nos lo habíais pedido es un tema especialmente sensible os dije que estábamos buscando a alguien que tuviera experiencia en virus tropicales y que tuviera experiencia en el tratamiento de estas enfermedades y hablaremos ahora enseguida con José Julio Laguna que es especialista en alergología y inmunología clínica en el hospital de la Cruz Roja para que nos dé algunas claves de este primer caso que está teniendo una enorme repercusión primer caso de una embarazada en España es verdad que es un caso importado que no se ha contagiado aquí se contagió en Colombia pero es una embarazada y estoy viendo que lo retrata la BBC lo llevan varios medios internacionales porque es considerado el primer caso en Europa de una embarazada así que hablaremos ahora enseguida con José Julio Laguna estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás sola bueno y hoy ya hemos hablado en estos días que hay una agenda lo que se conoce como la agenda setting hay quien me decía me duelen los oídos cada vez que dices agenda setting puede ser llamado la agenda impuesta pero es la agenda que imponen los medios de comunicación y supuestamente responde al interés de los ciudadanos pero después observando lo que ocurre por la red cómo se produce el flujo de las conversaciones sobre qué cosas coloca la gente el foco las noticias que nos enviáis cuando comienza el programa que nos enviáis a través de Twitter de Spreaker y nos decís oye hay que poner el foco en estas otras noticias no salen en las portadas de los periódicos y si salen salen en pequeños destacaditos así que nosotros tenemos nuestra propia agenda una cosa es la agenda setting la agenda de los medios y otra muy diferente la agenda de la resistencia la agenda de la cafetera antes te oía mal María pero ha sido culpa mía creo que he puesto ahí el volumen no sé qué he hecho pero me lo han dicho perdón me estás silenciando no y encima no hagas bromas con eso porque estoy ayer llegó un mensaje lo que pasa es que luego lo hablamos al final del programa pero ayer llegó un mensaje que me decía es que interrumpes mucho a María es que es una falta de respeto digo pero vamos a ver yo lo voy a explicar pero solo lo voy a explicar una vez y no quiero generar debate en torno a esto porque no me gustaría que se desvíe el debate de una cosa a la otra vamos a ver yo no puedo tratar a María como si tuviéramos 65 años cada uno y estuviéramos separados por un muro aquí por una pared somos gente joven bromeamos María es la que manda aquí o sea yo estoy aquí acochinado detrás de una mesa asustado básicamente bueno yo creo que no es para tanto me tiene asustado así que no lo que pasa es que es verdad que sí que hemos nos parece que es razonable que este espacio en el que estamos hablando pues que se produzca en un tono un poquito fuera de los guiones fuera de los esquemas pero ella tiene licencia absoluta para interrumpir romper la conversación decir lo que quiera así que lo que pasa es que a mí me hace gracia que nos cuente cosas también de Yasmina pero eso es un problema mío así que difícilmente va a cambiar este tono perdón ya me callo Yasmina ahora mismo estaría con la cara roja nos encanta en todo caso bueno ¿cómo está el flujo de las noticias? ¿cómo está el flujo de las noticias por la red? por los hashtag y todo esto bueno pues mirando un poco los trending topics que ha habido un poco en torno a nuestro entorno europeo pues como no Juliana Sánchez la noticia de que bueno de que podría podría llegar a ser una detención ilegal la que tuviese pues fue trending topic en Reino Unido Alemania y Francia y también en España sin embargo como no un día más la corrupción copó la lista de trending topics de Twitter fue con el caso que publicaba el país sobre el PP de Almería luego también fue trending topic Podemos y ETA yo creo que encontraremos bastantes informaciones en nuestro en nuestro timeline sobre esto durante estos días porque además yo creo que según como está de caliente el tema de pactos y que posiblemente Podemos podría entrar en un gobierno con el Partido Socialista pues será todavía más noticia y bueno pues sobre todo porque porque bueno porque justo pues informaciones como que Antena 3 dijo que que la Asamblea de Venezuela investigaría la posible financiación del gobierno de Maduro a Podemos y ETA bueno esto no nos cabe ninguna duda que vamos a tener que vamos a tener durante todo el tiempo que duren los pactos informaciones sobre ETA Podemos y lo veremos en los trending topics y sobre lo que estabas comentando no me he atrevido ya a interrumpirte claro lo malo de que hagáis comentarios sobre ciertas cosas es que luego me condicionáis muchísimo porque ya me vengo abajo ya no soy yo mismo pero no me he atrevido a interrumpirte pero cuando hablabas de lo de Julian Assange sabéis que Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la detención de Julian Assange como decía María que puede ser considerada ilegal ayer hablé con Baltasar Garzón sabéis que es el abogado de Julian Assange y le pregunté si quería estar con nosotros hoy en el programa si era posible que estuviera Baltasar Garzón me dijo que todavía no tenían la respuesta oficial y que hasta que no tuvieran ese mensaje oficial de Naciones Unidas no podían pronunciarse pero esta mañana me ha puesto un mensaje a las 7 de la mañana diciéndome que estaba embarcando hacia Londres así que sospecho que habrá rueda de prensa creo que va a ser en torno a las 12 me da la impresión por lo que he ido viendo y tengo la impresión de que se va a producir algún tipo de decisión había quien pensaba que si Naciones Unidas se pronunciaba en esa dirección Julian Assange saldría de la embajada lo cual podría hacer que fuera detenido inmediatamente no sabemos si sería extraditado o no a continuación tenéis en elespañol.com un artículo que dice los tres puntos fundamentales para comprender la detención de Julian Assange sabéis que pesa sobre él una orden de detención por violación aunque no somos pocos los que creemos que en realidad eso lo que encubre es un intento de los Estados Unidos por extraditarle y por llevarle a Estados Unidos para juzgarle por la revelación de secretos militares pero en todo caso es algo que se va a producir a lo largo del día de hoy y que como digo la información que yo tengo es que a las siete de la mañana Baltasar Garzón iba en dirección a Londres así que sospecho que es que algo se va a producir en las próximas horas bueno justamente me callo me callo ya no que que justamente ahora estaba estaba poniendo un tuit porque sí que nos gustaría saber un poco más ¿no? de noticias que a vosotros os llamen la atención y que nos que nos estén dando en los medios tradicionales porque bueno sí que es verdad que hemos visto que que bueno que sí que ha habido algunas noticias pero necesitamos un flujo un poquito más más animadillo si os animáis y bueno volviendo un poco a lo que estábamos hablando una cosa que me que me sorprendió ¿no? que fue Trentin Topi Ramón Espinar ¿no? y fue eso simplemente porque él publicó una foto de su respuesta al Real Madrid ¿no? porque el Real Madrid pues le invitó a un partido digamos que sería gratis y entonces bueno él le dijo que él quería pagar su entrada que de hecho él era un un aficionado del Real Madrid que le gustaba mucho pero que de ahora en adelante que no le volviesen a imitar porque iba a declinar la decisión ahí se creó un debate y entonces sí que había comentarios y se creó un debate sobre si eso era populismo si no tendría que haber publicado la foto si al revés si realmente era un acto de buena fe y bueno pues ahí quedó servido el debate de hecho si queréis comentarlo se puede comentar también en redes vale esto lo he visto en Meneame también estaba la carta que él envía de contestación al Real Madrid declinando esa invitación y entonces contestándola y está la carta publicada la tenía Ramón Espinari por eso se ha montado un lío tremendo porque además Manuela Carmen había hecho algo parecido también me parece María también la habían invitado en este caso no era el palco del Madrid creo pero bueno el caso es que las contestaciones tienen un montón bueno vamos a hablar del virus Zika nos habéis pedido que coloquemos el foco sobre eso y vamos a hablar enseguida con José Julio ya os lo he dicho es médico de la Cruz Roja José Julio Laguna especialista en alergología e inmunología clínica en el hospital de la Cruz Roja la agenda de la cafetera escuchas la cafetera eso Sí, dígame Sí, José Julio Sí José Julio Laguna especialista en alergología e inmunología clínica en el hospital de la Cruz Roja muy buenos días Hola, buenos días es que se ha producido esta alerta mundial de la OMS y nos preguntábamos los oyentes ¿tenemos que estar preocupados? Bueno en el momento actual existe un riesgo bajo de que aparezcan esta enfermedad en España lo que pasa es que sí que hay probabilidad de que podamos tener algún caso como de hecho hemos tenido casos importados pero lo más importante de esta alarma sirve de alerta para informar a la población y para tomar ayudar a tomar las medidas oportunas para evitar que esta enfermedad pueda llegar a Europa a España y se extienda como ha ocurrido en otros países Y algunos oyentes nos estaban preguntando ¿cómo podemos saber que esta alarma no está motivada por las propias farmacéuticas? ¿no se ha colocado un altavoz que hace no dimensionar correctamente su riesgo? Bueno La infección por el virus Zika ha habido ya a lo largo de los años se conoce desde 1947 casos y es una enfermedad real que existe y ha existido y ha habido varias epidemias de pequeña dimensión comparadas con las que hemos tenido este año en Brasil pero no está motivada por las empresas farmacéuticas Lo que sí que ocurre es que la alarma que ha surgido en este momento no tiene que ver con la presencia o no de la infección tiene que ver con que se han detectado casos de enfermedades neurológicas y malformaciones asociadas en pacientes o en personas que estaban embarazadas y que estaban infectadas por esta enfermedad ¿Y en España estamos preparados para hacer frente a un brote serio? ¿Nos podemos encontrar como una crisis similar a la que vivimos con el ébola? No Esta enfermedad es una enfermedad leve que aparece solo en un 25% de los pacientes que están infectados manifiestan síntomas en España ya existe la capacidad tecnológica y diagnóstica para diagnosticar la infección por el virus del Zika que es verdad que se confunde o se puede confundir con otros virus que también existe la capacidad en el centro de microbiología está la capacidad y los profesionales sanitarios y estas alarmas que han surgido sirven para que estén pendientes los sistemas sanitarios para detectar en cuanto aparezcan los casos como de hecho estamos viendo en la actualidad ayer conocimos otro caso aquí en España las autoridades nos dijeron que hay un nuevo caso una mujer de Barcelona embarazada un caso importado desde Colombia no se ha contagiado aquí pero el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña dice que la paciente no está ingresada porque el riesgo de contagio es mínimo el caso ha tenido una enorme notoriedad una gran repercusión lo hemos recogido en la BBC dicen una mujer embarazada por el virus de Zika confirmado en España es el primer caso en Europa dice la BBC ¿es normal que no esté ingresada? Esta es una enfermedad a diferencia del ébola a diferencia de la gripe A que la infección se transmite por un vector que es por un mosquito para que esta infección se pueda transmitir tiene que existir el vector que sea competente el mosquito y además estar en la época en la que hay abundancia de estos mosquitos que suele ser en la época de verano lo que ha ocurrido es que esta infección que ha aparecido en Brasil ha ocurrido en una zona endémica donde el mosquito el Aedes aegypti es endémico y es responsable además de otras enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla que está en Brasil Claro porque una de las cosas que nos dicen es que el mosquito tigre que se ha instalado en toda la costa del Mediterráneo podría ser transmisor pero no hay evidencias concretas tampoco ¿no? El mosquito tigre pertenece a la misma familia que el Aedes aegypti es verdad que existe existe en toda la cornisa mediterránea y lo que se sabe es que podría transmitir la infección pero lo que no se sabe es si este mosquito es más o menos eficiente que el mosquito que tenemos en Brasil para transmitir la infección en Brasil es mucho más abundante que aquí las condiciones climáticas son diferentes y además queda la duda si tienen la misma capacidad de infectar este mosquito y de transmitir el virus que el mosquito que hay allí ¿y las consecuencias del contagio son siempre las mismas? es decir un contagio de una embarazada siempre tiene como consecuencia las malformaciones de las que se nos advierte no no se sabe en este momento no se sabe en este momento qué porcentaje de mujeres infectadas por el virus podrían tener malformaciones sí que se ha visto aunque no está probado científicamente se ha visto que hay una correlación espacio-temporal entre personas que tenían infección y un aumento de la incidencia de malformaciones en los fetos de mujeres que estaban infectadas pero no se sabe ni cuál es el porcentaje hay algunos estudios que dicen que es más sensible en el primer trimestre del embarazo cuando la infección se produce en el primer trimestre del embarazo es lo que se cree que es más probable que pueda generar malformaciones pero no se sabe la tasa de incidencia pues José Julio Laguna especialista en alergología e inmunología clínica en el hospital de la Cruz Roja muchísimas gracias por atender esta llamada muy buenos días y muy buena suerte bueno muchísimas gracias a ti Fernando soy Berto Romero soy parte de la resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas que sé que estas cosas te gustan saludos tenemos que hablar con Berto Romero un día porque oye les estoy viendo en el programa nuevo que tienen Berto Romero y André Bonafuente en el canal nuevo de Digital Plus es graciosísimo es graciosísimo me parece que es un programón es una pena que sea difícil el acceso pero bueno estás escuchando la cafetera 627-002-002 y veo que están llegando mensajes buenos días resistencia soy Marta de Ibiza hoy no dejo un mensaje para hablar de política hoy dejo un mensaje para darles las gracias por estar ahí cada mañana por sacarme una sonrisa cuando estoy short y bueno que gracias chicos me acabas de alegrar la mañana Marta un besazo super fuerte te voy a enviar una taza te voy a enviar una taza ya debo tres tazas yo no sé cómo voy a hacerlo porque oye que las compro en la en la tienda esa que hemos puesto de merchandising no me llevo comisión o sea las tenemos ahí van a precio de coste lo que pasa es que no son precisamente muy baratas porque era la única tienda que se encargaba de los envíos de imprimir taza por taza cuando llegan los pedidos así que salen un poquito caras salen como a 10 euros la taza pero me he comprometido a hacer llegar esas tres y las voy a hacer llegar no sé cuándo tengo que organizarlo pero pero lo haremos bueno vamos a a repasar las portadas las otras portadas las portadas de los digitales que nos pedís con insistencia que que no se nos escapen donde vemos una óptica sobre la actualidad a veces relacionada con lo que llevan las portadas de los periódicos tradicionales pero no siempre o a veces llevan una perspectiva algo diferente mucho más pegada a la gente y al mundo de internet estamos viendo por ejemplo la portada del diario el punto es dice el PSOE exigirá que Rajoy someta a votación todas sus decisiones importantes Pedro Sánchez quiere que el PP busque apoyos en el parlamento antes de tomar decisiones como la posición que España defenderá en el próximo consejo europeo y Albert Rivera apoya la idea de poner a Rajoy bajo tutela del nuevo reparto de fuerzas en el congreso claro una cosa verdaderamente llamativa de este momento que estamos viviendo es que el gobierno se encuentra trabajando ya no es el gobierno de los ciudadanos estamos esperando a saber cuál va a ser ya no es el gobierno emanado de las urnas pero tiene una situación de transitoriedad que le permite hacer y deshacer entre otras cosas por ejemplo en los presupuestos alguien decía ayer en twitter no me quiero imaginar cómo estarán las destructoras de documentos de los ministerios trabajando a todo trapo y cómo estarán repartiendo los pocos recursos que queden en los ministerios así que cuando llegue el siguiente gobierno a ver con qué se encuentra y también estoy viendo las portadas del resto de los de los periódicos Infolibre dice la dirección socialista descarta a día de hoy un gobierno en el que esté Podemos el PSOE se centra en conseguir un pacto con Ciudadanos y confía en lograr finalmente la abstención de Podemos o del Partido Popular partido que mantiene en su rechazo a un hipotético gobierno de Pedro Sánchez respaldado por Ciudadanos claro para Podemos el hecho de que Pedro Sánchez consiguiese un acuerdo con Ciudadanos le deja en una situación complicada y lo saben en Podemos porque le obligaría a pronunciarse y si no se pronuncia parecería que está permitiendo un acuerdo con el PP así que es verdad que deja ahí lo que pasa es que habría que ver cómo interpreta la gente que el PSOE llegue a gobernar con la alianza de Mariano Rajoy la marea.com dice Bruselas pone a prueba el pacto de izquierdas portugués la comisión europea decide este viernes si acepta el nuevo presupuesto del gobierno socialista tras exigir más medidas para reducir el déficit y los comunistas que apoyan al ejecutivo de Antonio Costa hablan de chantaje dice la marea.com en fin escuchas la cafetera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un rincón donde importa lo que lo que opinas tú es una radio diferente y llena de noticias y de blues es medio clandestina el secreto lo guardas tú puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com comentamos las noticias con el con el aroma de un café esto es un regalo que como dice Berto Romero con la berenjena que sé que os gusta a la disidencia y se tiene una foto nos estaba enviando una foto con las zapatillas puestas unas zapatillas de hogar muy bonitos ahí está Celemín que también se ha subido a esta campaña Celemín reconoce que cada vez te gusta más la canción y entonces estaba viendo como nuestra disidencia se había preparado para escuchar el programa y he dicho te van a saltar las zapatillas van a salir volando en cuanto comience el programa menudo tiarro ahí lo tienes en la cafetera con Fernando Berlín en la cafetera con Fernando Berlín me dice María que llegan algunas noticias que habéis enviado para que por lo menos a modo de titulares coloquemos el foco María sí bueno he seleccionado tres una es la de Ara levántate y piensa que dice si antes que Zika tenemos un virus mucho más mortífero la falta de humanidad con los refugiados luego también nos hacen llegar lo que será la manifestación de mañana que en principio está convocada y es una concentración machista de la que ha habido bastantes quejas y ha habido un gran debate en las redes y luego por último Emma Casanova nos ha enviado nos ha dicho están acabando con el lobo en España y bueno y era un tuit de WWF España que hablaba de que la Junta de Castilla y León quiere matar cuatro lobos protegidos al sur del Duero de esto había llegado algún mensaje también al teléfono diciendo que colocásemos el foco sobre eso mismo porque había como en algunos lugares que estaban alarmados por el asedio que están sufriendo los lobos María creo que tú has estado mirando el CIS habías visto algunos aspectos que iban más allá de la polémica lo habéis estado estudiando para un artículo que estabas haciendo lo estuviste mirando con detalle ¿no? Sí bueno lo que me sorprendió que al final la noticia era como estamos tan metidos en el tema político era sobre todo la sección de intención de voto y todo esto pero entonces me pregunté un poco sobre qué preocupaciones tenía la gente tenían los ciudadanos porque bueno sí que es verdad que estamos hablando mucho de política pero a lo mejor hay una distancia muy grande entre lo que preocupa ahora mismo a la esfera política y lo que preocupa a la esfera ciudadana porque nosotros seguimos yendo al trabajo seguimos teniendo una vida y efectivamente seguimos teniendo la preocupación por el paro por la corrupción también por los problemas económicos y bueno y también incluso por la sanidad sí que es verdad que si diferenciamos un poco por género las mujeres dicen estar mucho más preocupadas que los hombres por sanidad y educación y los hombres están un poco más preocupados por lo que es la economía y la corrupción con esto vemos que al final los ciudadanos somos ciudadanos que la política es muy importante sobre todo para las decisiones que tengamos luego también en nuestra vida también influye en nuestra vida pero al final también nos preocupamos por lo cotidiano por la sanidad por la educación por lo que realmente a nosotros nos afecta pero que haya una diferencia de género resulta llamativo con las preocupaciones no me atrevo a decir nada porque como ya estoy aquí intimidado no me atrevo a hacer ninguna pero te pregunto como mujer tú a qué atribuyes eso bueno yo creo que porque la pregunta es o sea quiero decir por qué las mujeres se preocupan más por la sanidad y la educación y los hombres por la corrupción qué significa eso pero ya te lo pregunto no como analista como mujer yo creo que bueno la pregunta concreta que hace el CIS cuando cuando hace esta pregunta en su encuesta es qué le afecta a usted personalmente ¿no? ¿cuál cree que es un problema para usted que le afecta personalmente? bueno yo creo que es que es que me has pillado bastante la verdad porque creo que como es un tema tan personal pero me parecía muy curioso por eso lo quise sacar ¿no? porque a lo mejor realmente estamos extrapolando más los problemas personales en función de nuestro género ¿sabes? ¿sabes lo que tengo la impresión? que las mujeres se preocupan más por la sanidad y por la educación y que eso tiene que ver con que es un país bastante machista en general es decir como en este país para desgracia de las familias la responsabilidad de la educación de los niños de los cuidados de los hijos de la parte más sanitaria recae generalmente sobre las mujeres muestran más esa preocupación me da la impresión que tiene que ver algo con eso ¿no? pero que tiene que ver con nuestro propio machismo pero no lo hacía por pillarte lo hacía porque digo igual tú me decías pues mira la verdad es que vosotros estáis tal y no sé a ver luego lo más llamativo es que la calidad del empleo sigue siendo una preocupación para los españoles sí que es verdad que no ocupa las principales preocupaciones pero por ejemplo en el caso de los españoles de 25 a 34 años que son en un rango joven que realmente están en edad laboral son los que están más preocupados por la calidad del empleo ya no tanto o sea sí que están preocupados por el paro pero es lo que decimos siempre las cifras están ahí pero ¿qué tipo de empleo tenemos? ¿hemos avanzado? ¿hemos retrocedido? entonces bueno ahí dejamos los datos bueno estáis escuchando la cafetera Mamen Páez por cierto nos envía una imagen dice aquí estoy de acompañante dice escuchando con mi hermano está en el hospital por lo que se deduce de la imagen dice mandadle fuerza resistencia tienes Mamen tú y tu hermano todo nuestro cariño nuestro apoyo mucha paciencia la vida en los hospitales requiere muchas veces sobre todo de paciencia pero a la vez la verdad es que hay tanto que reconocer a la gente que trabaja allí y que os estará ayudando en este momento mucha fuerza mucha fuerza desde aquí de la resistencia de los miembros de la cafetera perdón que estaba dime me tienes silenciada ¿eh? no ¿sabes qué pasa? que si lo dejo en alto se escucha eco a ver mira sí hay un problema muy gordo claro no lo puedo dejar así pero que es que ya de verdad me habéis intimidado ya no puedo decir nada bueno adiós a todos pasado un buen fin de semana muchísimas gracias por la compañía en esta gran familia cada vez más numerosa es verdad que somos muchísimos que es muy difícil de gestionar una comunidad tan grande así que pido de aquí hacia el futuro que tengáis mucha paciencia porque vosotros sois algo así como una suerte de embajadores el cariño que no se puede dar desde este lado lo tenéis que dar desde ese entre vosotros unos a otros amaos amaos compartir amaos ya sabéis pero es muy difícil de verdad abarcar tanto y más en directo con todas las herramientas con todo abierto pero en todo caso de verdad agradezco muchísimo los mensajes y María y yo estamos muy muy agradecidos con tantos mensajes tan cariñosos a lo largo del programa adiós Mary pasa un buen fin de semana un abrazo muy fuerte a todos y resistimos adiós hasta luego pasadlo bien hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!